El grupo Bronco publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informa que han sido víctimas de la delincuencia. El camión de carga que se dirigía a Celaya para la presentación de este 21 de diciembre y donde se transportaba nuestro equipo, incluyendo instrumentos, fue asaltado llevándose todo, se lee en el documento publicado en su cuenta de Twitter. La agrupación informa que los choferes se encuentran bien. Además, señalan que su gira no se verá interrumpida pese al asalto. Terminaremos normalmente nuestra gira del 2018, dándolo mejor al público. Mañana viernes los esperamos en Celaya, Guanajuato y el sábado 22 de diciembre en Acapulco, Guerrero, dice el comunicado. Bronco finalmente señaló que reportarán los hechos a las autoridades correspondientes para recuperar su equipo. En tanto, René y José Adán, hijos de Lupe Esparza, compartieron en la red social Instagram imágenes de los instrumentos que fueron sustraídos. Este es mi bajo que desgraciadamente le tocó viajar en el camión que nos atracaron, escribió René. Gente del grupo Bronco informó que este viernes el camión ya fue recuperado, pero desafortunadamente este se encontraba completamente vacío. La agrupación mantiene contacto con las autoridades mientras se realizan las investigaciones pertinentes.